me pasó una situación bastante y desde ahí nunca más no me invitaron a un cumpleaños entonces me voy era mi amigo que no sé qué llego y escucho para la 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 canción de marineros de luces isabel pantoja tan tanto ayer acá acaba de llegar la gran isabelita panto y me pusieron el micro llegando a la casa que y yo estaba como que me sentí mal porque como dice la maestra vaquina y invitado alita la persona valita al artista por ejemplo a mí no me gusta escucharme yo escucho música mía y no soporto escucharme pero si tengo que ir a ensayar tengo que hacer mis cosas y tengo no soporta porque sientes que pudiste hacerlo mejor también 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 no ella me hizo entender en esa hora en esas dos horas de grabación que primero la canción la cuentas luego te desgarras entonces me dio un giro de 360 grados está bien dicho sí de 360 de lo que quieras de lo que te dé la gana un giro a la canción que yo la verdad o sea llegar a la interpretación que llegué fue gracias a ella hoy en carlin en la red dos súper invitadas dos súper voces dos generaciones de extraordinarias cantantes eva yon un aplauso por favor a la maestra gracias eva por estar aquí a ti carlin gracias por invitarnos y alita pesolita un aplauso para alita gracias alita por estar aquí muchísimas gracias un gustazo conocerte igualmente estoy muy contenta y estar también al lado de la maestra eva yon gracias de la madre como le dices la madre linda de mi madre linda pero tú estás llena de madres y de padres porque aquí este rafo producción me dice mi hija la conozco desde chiquitita así cuando empezaste en perú tiene talento mucho no hay mucha diferencia sí bueno te di un recorrido en televisión a partir de los 12 años y ahí he conocido a muchas personas una de ellas es rafo que siempre ha estado muy pendiente muy de diciéndome lita sigue así para la otra será y ahora pues que tengo 24 años y verlo aquí me emociona muchísimo o sea bueno siempre tiene gente que te está guiando orientando imagínate tienes a a eva como tu madre musical así es en qué momento la adoptaste eva a ella la adopto en la voz ok y me dio mucha tristeza primero porque cuando ella llegó a participar no estaba completamente plena con su con su voz con su con su potencia pero le dije regresa regresa tienes que regresar y cuando regresó felizmente adiós gracias me eligió ok y ahí ahí le dimos duro hasta que ganamos tú participaste una vez y fuiste si no volteó ningún entrenador porque yo pasaba por un problema de de kobe tenía las secuelas ya no podía respirar bien no podía cantar bien aparte los nervios que siempre hay porque en la televisión hay muchos nervios muchas cosas entonces una de mis cosas débiles era justamente que los nervios a veces me ganaban y más con el tema de salud no me fue bien estuve muy triste pero la maestra eva el jurado que había en ese momento me decían no te rindas regresa cuánto tiempo pasó un año un año antes yo yo de 2022 postulé y después cuando volví a ir tenía mucho miedo otra vez que nadie me imagino claro este horrible que sería que nadie voltee si fue fue bastante duro pero cuando fui cerré los ojos y quería que alguien voltee y cuando los abrí que fuera a los pocos minutos veo cuatro yo no veo muy bien entonces veo cuatro cicletas y paradas ahí está muy emocionada qué cosa viste tú en ella la primera vez que su calidad su 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 interpretación su sufrimiento ella tiene una voz como como que se hubiera vivido mil años como que si todos los problemas del mundo los problemas sentimentales los hubiera pasado es algo así eso para yo yo sentí yo sentí en su canto una alma herida y yo me identifiqué pero era pues era de suerte ver si ella me elegía y felizmente jojolete me eligió y te eligió claro porque tú ya obviamente tenías a eva y on tenías que elegirla claro es un gran referente pero yo creo que en ese momento no lo viste mal madre te estaba pasando por un momento bastante complicado en lo personal y creo que necesitaba eso pues no ese abrazo maternal que fue lo que cuando vi a la maestra eva me habló cosas creo que muy precisas puntuales que dijo es ella es ella y no me equivoqué y la tengo a mi lado y para mí es un gran honor y un privilegio poder estar compartiendo momentos con ella y no se equivoca eva cuando dice que tienes tienes 24 años pero que que sientes las cosas intensamente si a lo largo de mi vida estuviera amando a lo largo de mi vida 24 he tenido momentos muy difíciles donde tenía que tomar decisiones bastante difíciles por ejemplo corta edad cuando tenía cinco o seis años tuve que elegir con quién quedarme mi papá mi papá y mi mamá se separaron entonces fue una decisión bastante complicada una abogada de familia va a mi casa y me dice con quién quieres quedarte y es una decisión para una niña de esa edad bastante dura pero elegí por mi papá porque quería de alguna manera ayudar a mi mamá mi mamá tenía tres cuatro hijos ya mayores mis hermanas mayores un bebito en brazos todo esto en Iquitos entonces yo sabía que iba a estar cuidada con mi papá con la familia de mi papá y tuviste la lucidez a los cinco o seis años al principio dije no yo lo quiero a los dos o sea lloraba lloraban entonces este y cuando vi ya que tenía la responsabilidad mi cargo dije bueno voy con mi papá ajá a qué edad dice cinco años seis cinco cinco a los cinco a los cinco años muy pequeñita muy chiquita y bueno tu papá cuidándote a ti la convivencia con tu papá fue fue muy linda lleno de música este también estaba al cuidado de mis abuelitos de mi tía tu papá es músico mi papá es músico es cantante profesor de música también entonces cuando vio que tenía los dotes acá es mi papá empezó a ponerme en cuanto escenario hubiera ya sea de mi jardín de alguna actividad que él tenía en el colegio este empezó cuatro cinco seis años y a los siete fue cuando me ponen a cantar en mi primer festival de canto en Nauta que es a 45 una hora de Iquitos y ahí es donde empieza pues toda una travesía de festivales de concursos de canto ya que no era simplemente un show cualquiera pues no una presentación cualquiera una historia similar iba tú empiezas muy joven también a los 15 años menos menos todavía menos y pasé por una serie de de peripecias seguía adelante tenía viva mi abuela todavía que ha sido siempre me apoyo y a pesar de de todo y del sufrimiento uno yo creo que la venganza más rica para tu sufrimiento es es el escenario es y es el aplauso es el reconocimiento cuando tú sientes un reconocimiento porque te aplauden yo creo que ya con eso eso es una más que una bendición yo me imagino los que hemos disfrutado además siempre de tu talento por supuesto este que nos ha acompañado durante la vida que le pone la banda sonora nuestra vida peruana este hemos disfrutado tanto tu espectáculo este en el en el en el estadio de san marcos y hemos disfrutado contigo ese espectáculo enorme me imagino porque si yo me emocionaba y los que estábamos ahí nos emocionábamos me imagino lo que era lo que debe haber sido para ti estar parada en ese escenario fue algo fue algo increíble y estoy muy agradecida a mi tierra a mi gente por haberme acompañado toda la gente ahí feliza se está viendo estabas ahí lita claro yo estaba detrás de de bambalinas la maestra eva me invitó junto a otras compañeras porque la madre tiene bastantes hijos musicales que siempre está pendiente de cada uno es más tenemos un chat de de si tengo la maestra baby whatsapp tenemos un chat de participantes de del programa que siempre está cuídense nos mandan noticias como cuidarnos la voz o sea está muy pendiente de cada uno de nosotros y en su concierto fuimos como que algunos de mis compañeras o milena huarto no de la calle para cantar una última canción imagínate el privilegio que es enamorada de mi país escúchame eva ayoncito producciones productora me pertenece sí porque es el yoncito por mi papá mi papá cuando trabajaba en papá era taxista y después se metió a hacer trámites de brevetes una cosa de esas ya entonces todo el mundo le decía hay un sitio hay un sitio hay un sitio hay un sitio tal cosa hay un sitio tal otra y ahora que mi papá no está sigue la yoncito sigue la yoncito producciones y te vas a representarnos a viña si este 2024 voy a estar ahí en ese certamen para mí es un sueño estar en ese escenario y como digo al margen de cualquier resultado yo quiero disfrutar el momento es un gran paso en mi carrera y agradezco a todas las personas que han sumado una de ellas es la maestra de bayon que conoce bien así es el monstruo de la quinta verdad sí para poder estar ahí estoy muy contenta un año antes también postulé no pasé pero por algo se dan las cosas todo tiene su momento siempre es a la segunda por ahí mira tercera cuarta quinta lo que sea sigue insistiendo sigue insistiendo ese escenario impone no eva es bien a ver es muy emocionante pero es cruel también yo canté todo un tema con pifiadas así que ya después cuando canté tres temas ok y el primero fue pifiada total yo seguí porque era peruana creo que sí es que hay un problema con los peruanos pero después te aplauden son amorosos mi público más amoroso es el de chile así sí estoy muy contenta con este público como 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 artista como cantante como intérprete de enfrentar un escenario con gente pifiándote o sea eso te lo da la tabla te lo da la seguridad del escenario los años de la experiencia porque cualquier otro se va corriendo pero he visto gente corriendo escapándose del escenario pero me advirtieron ya me advirtieron y no me dieron solo el escenario me dieron también la pasarela entonces ya yo seguía caminando yo seguía caminando ya no no por inercia sabía lo que estaba pasando pero traté de desconectarme un poquito para no sentirme tan perturbado y al final como te digo me aplaudieron y ya y pasó y regresé al año siguiente como presidente de jurado ya está ya está puesto que había tenido chabuca grande maravilloso no te estamos asustando con esto para nada ella tiene que aprender escúchame muy chiquitita comenzaste a participar en distintos festivales tu papá te llevaba a todos lados todos lados ganaba algunos quedaba primero segundo tercer lugar pero cada vez que iba creciendo como que los sueños de mi papá eran más grandes ya no quería quedarse a nivel regional al nivel local quería que el perú que el a nivel nacional me conozcan vienen los castings a mi ciudad hay quitos me voy a uno quedo entre los seleccionados pero no llego a viajar a lima entonces el programa que me da la oportunidad de salir de mi ciudad es pero tiene talento a mis 13 años hice un casting me fue muy bien en la audición gracias a dios y ahí me elimina me elimina y ahí empieza todo un recorrido vamos a la segunda temporada llego a semifinales ahí está rafito lita hazla ya va a haber alguna oportunidad del año siguiente viene yo soy kids que era un programa de imitación no pensaba yo en imitar la verdad pero como que la pantoja fue tu isabel pantoja entonces mi papá dijo isabel pantoja en esta oportunidad los castings de yo soy kids no se iban a la a quitos que no es fácil la pantoja no no es cierto eva no 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 es fácil el flamenco no es fácil para nadie es una tonadillera no naces naces con claro como hiciste para poder interpretar a la pantoja para digamos para mis mis caballitos de batalla en los festivales siempre era canciones fuertes no que tenga una orquesta bastante presente y las canciones de isabel de rocio durcal eran bastante fuertes este y isabel llega un momento cuando yo estaba limpiando mi casa ya y empiezo a copiar un pedacito de la canción de isabel que es hoy quiero y mi papá no sé dónde estaba en la cocina en la sala da un grito salto y me dice quién ha hecho eso yo no sabía si decirle sí o no quién ha hecho eso yo a ver hazlo otra vez confesar y mi papá sin saber que venía todavía yo soy kids y me empezó a cuánto concurso había de pantoja de pantoja y cuando viene yo soy kids él sin pensar lo dijo isabel ya en el programa es cuando empiezo a estudiar el personaje el por qué cantaba sus canciones como la cantaba entonces todo un estudio a pesar que teníamos 14 15 años todos los niños que estábamos ahí en ese momento y podrías cantarme un poquito como la basura claro por favor qué canción quieres que te cante yo sé que eso es como hay una canción que me gusta por ejemplo el marinero de luces esa que dice olvidaste que yo que vio toda luna te estaba esperando y te fuiste amaseando en ola de plata cantando cantando te embriagó aquella tarde el aroma del mar lindo lindo que linda voz tienes gracias que linda voz tienes para poder además jugar con la voz no si claro tienes una voz linda además no es cierto muchas gracias un color de voz se dice color de voz sí muy bonito y bueno y haces la pantoja y eso eso me ayuda muchísimo da un cambio radical en mi vida me ayudó muchísimo a estar digamos ayudar a la familia salir de mi casa si fue bastante difícil venir a lima para hacer ya una carrera porque a los 15 años digamos que lo tomo ya de manera consciente responsable de manera profesional y te vienes con tu papá me vino me vengo solo con mi papá a buscar oportunidades a buscar una vida mejor para mí para mi familia y tuve trabajo durante muchos años crecí estuve en cuanto escenario hubiera que me enseñó de alguna manera también a ser la artista que soy ahora desde conciertos en casas restaurantes conciertos grandes entonces me ha enseñado muchísimo tan chiquita y tan joven cosa historia que que tú conoces perfectamente así es así es ir de escenario por eso es que siempre yo le digo tienes que tener paciencia tienes que descansar proteger tu cuello sobre todo el cuello que así haya sol tú con tu pasmina porque esa 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 parte tiene que estar siempre a una a una temperatura ideal para que puedas cantar no hables por teléfono mucho no converses no grites no no levantes la voz yo yo soy un montón de no para ella pero al final yo creo que ella se va a dar cuenta no ahorita ella se va a dar cuenta por este que no podía iba a ser imagínate yo no tu papá te sigue manejando en estos momentos no en la pandemia fue bastante complicado de poder hacer esa separación porque claro yo hacía todo con mi papá pero también creo que fue interesante porque me hizo como que de alguna manera madurar mucho más ser responsable de mí misma y crecer pues no porque ya tenía 19 años 20 y seguía haciendo papi que entonces tomó las riendas de mi carrera tú misma tomó tú tomaste la decisión no 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 fue por la pandemia tuvo que irse quitos este yo me quedé en clima entonces empezamos a ver otras cosas porque la cantada era lo que nos solventaba todos entonces y cuáles fueron esas otras cosas mi papá tuve que regresar a ser profesor a buscar otras cosas porque tenía mi hermano ya también en iquitos entonces fue bastante difícil pero también agradezco porque me enseñó a crecer a saber qué cosas ya quiero para mi carrera tomar decisiones y bueno también volamos los hijos volamos de los pares y creo que fue bastante lindo también de su parte de la confianza que él me dio para poder seguir no te escucho hablar y te siento como como con mucha vida atrás no si una nueva vieja y lo bueno es que ahora ella ella sabe ella sabe lo que lo que tiene ella sabe lo que le cuesta tener lo que tiene entonces tiene que protegerlo tiene que cuidarlo este ambiente es muy incierto no porque tú te entregas a la gente y de pronto la gente te muestra su mejor sonrisa y tú no sabes en realidad qué es lo que pasa adentro de esas personas y tú has brindado toda tu confianza entonces ahora ella ya sabe cuánto es uno más uno y cuánto nunca restar siempre por favor multiplicar y tampoco dividir solamente multiplicar y multiplicar y dar las gracias así de corazón a toda la gente que siempre está contigo tú has tenido muchas decepciones eva en este medio sí sí he tenido unas cuantas unas cuantas decepciones que me curaron el alma ajá así es y tú a tus 24 años también has tenido decepciones en sí sí bastante personas que alguna manera me decían esto vas a hacer esto vas a hacer al final no se cumplía entonces eso me hacía también cuestionar si el mundo de la música realmente me gusta o sea es cruel muchas veces entonces cuando también quería hacer mi carrera como cantante como solista en el género que ahora estoy abocada que son las baladas me decían es que no vas a pegar tienes que hacer algo que quieres tú ser popular quieres ganar dinero entonces no necesariamente hacemos algo por ganar dinero el dinero ya viene después primero tiene que ser algo que a ti te guste una decisión difícil esa no eva porque de pronto tienes claro tienes una estupenda herramienta con tu voz tienes el carisma de pronto la experiencia cantando tan chiquita pero de pronto claro qué cosa quieres ganar plata hacer no sé la música que puede escuchar tema gente o hacer lo que tú quieres hacer y tener digamos el empacho de decir no yo quiero hacer lo que yo quiero hacer no es una decisión y tener suerte es toda una fortuna es toda una fortuna en realidad decidir y decidir y que la gente te acepte la gente te quiera anda a ver tus shows son bien bonitos yo sí ella me hace me hace llorar sus shows son bien bonitos es bien entregada pero tú la ves aquí muy nerviosa pero cuando ella se pone yo no la es lo que es yo no 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 la siento nerviosa la siento efectivamente segura que la tiene segura que la tiene que o sea que ha vivido o no sí pero tienes que agarrarla así porque si no se eleva así si de los nervios se va hasta arriba así sí soy muy nerviosa muy nerviosa qué cosa es lo que te da más nervios del escenario que los nervios me ganan y no cantar bien no hacer un buen trabajo o sea hacer quedarme en blanco ya como los actores que nos da miedo también quedarnos en blanco sí sí o sea tengo pánico a eso de que de terminar el show y de no hacer realmente lo que quería hacer no eso eso más que todo te invito a conocer lonita la marca de accesorios hecha 100% de lona publicitaria reciclada lonita es una marca que apuesta por una moda sostenible reutilizando los anuncios publicitarios en vía pública para convertirlos en prácticos accesorios al adquirir una lonita no sólo contribuyes al cuidado del medio ambiente sino que apoyas a mujeres niñas a través de los programas de la ong perú tú también súmate a esta gran iniciativa y hagamos más grande el propósito de lonita visítanos en sus redes sociales y en su página web gracias lonita pero creo no sé por lo menos a mí me pasa y yo trato de divertirme o sea de de por supuesto con todo el trabajo previo no y tal pero de divertirme y si yo siento que yo me estoy disfrutando el público lo va a disfrutar sí sí si yo estoy nervioso la gente lo va a sentir no exactamente claro además tiene un buen grupo tiene un buen respaldo no ya le he dicho que menos es más y que la gente va a verla a ella va a escuchar la ella bueno la gente la conoce mucho con lo de la pantojita pero bueno que le dé su pantoja a la gente pero que también le dé lo suyo más delita más delita para que se te conozca más todavía no claro que sí sí ya ella ya sabe ya es esto lo que lo que tienes que trabajar ese temor a corregirte mucho te corrige mucho soy muy perfeccionista ya soy mucho 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 y eso puede ser un problema ser tan perfeccionista tú eres muy perfeccionista si es un problema porque nada te nada te te conforta nada te conforta y después de por ejemplo a mí no me gusta escucharme yo escucho música mía y no soporto escucharme pero si tengo que ir a ensayar tengo que hacer mis cosas y tengo no soporta porque sientes que pudiste hacer lo mejor también 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 no pero está bien que lo que lo sea está bien que ella sea perfeccionista para que cada día saque más de ella y y logre más cosas no tú sí te escuchas al final es bueno igual que la maestra no trato de o sea no es porque quiero escucharme no si tengo que escucharme a veces es para ver dónde he fallado para poder mejorarlo pero a veces en mi familia en mi casa ponen las canciones en la lista del set list de youtube no que sale lita lita entonces yo por favor sácalo 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 no me gusta mucho estar escuchando de todo el tiempo y vas a reuniones de familia te dicen canta lita canta no me dirás que cantas no madre eso mira no me dirás que canta te voy a contar ya conozco a Chabuca Garanda ok y Chabuca Garanda me decía me aconsejó señora cuando usted vaya a una reunión primero no fume y tampoco beba porque la gente es muy mal pensada y puede tomarlo a mal no y luego si en una reunión usted le piden cantar usted se levanta y muy cordialmente se despide porque a quien han invitado a su garganta o a usted entonces nunca más usted tiene que su voz tiene que salir y que sea gratis jamás esto es un regalo de dios así entonces imagínate yo me he peleado tanto con mi mamá me he peleado duro porque llegaba a verla y tenía sus amigas ahí pero Evita canta que vayan y paguen su plata así decía yo así decía yo que vayan y paguen su plata tú entras gratis obviamente mamá me hizo claro y a ti sí te es encantar Lita sí al principio era como que canta Lita pero después justamente me sentía mal cuando a veces me invitaban y me decían vamos acá que no sé qué entonces me pasó una situación bastante y desde ahí nunca más no me invitaron a un cumpleaños y este yo feliz porque difícil salgo yo a fiestas soy más de casa entonces me voy era mi amigo que no sé qué llego y escucho para la 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 canción de Marinaros de luces y está el Pantoja tan tanto ayer acá acaba de llegar la gran Isabelita Pantoja y me pusieron el micro llegando a la casa que y yo estaba como que me sentí mal porque como dice la maestra aquí no hay invitado a Lita la persona o a Lita la artista Entonces en ese momento no tuve el valor de poder decir no, no, gracias, porque justamente el público a veces no lo entiende y lo toma mal. Canté, pero ya después de ese momento me sentí muy, muy triste, muy triste. Y si lo hiciste saber a la gente. No, eso me faltó de decirlo, pero ya no fui seguido, ya no fui a la casa. Qué horrible, qué decepción. Atahualpa Yupanqui decía, maestro, cuando lo invitaban a cenar, maestro, no ha traído su guitarra, mi guitarra no come. Porque imagínate ya la guitarra ya es simple. Y cuando yo llego a un lugar y hay una guitarra o hay un cajón. No, yo tenía muchos problemas, por eso es que ahora soy muy feliz en mi casa. Ya, no salgo. Yo cuando salgo es porque la persona me interesa mucho. Escúchame. Si no, no salgo. ¿A qué? No, es que es difícil, el público no lo entiende. Pero imagínate la situación, Eva, complicada. Imagínate, ya, no sé, pues, muy difícil que te pase, pero digamos que algún despistado por ahí te invite, tú vas de buena onda. Ha venido Eva Young. Y te ponen un micro en la boca. Buenas noches. Ahora, ahora, antes de repente sí. Antes de repente más chicas sí cantaban, ¿no? Claro, claro que sí. Porque si no la gente... Me ha pasado muchas cosas igual, es lo mismo. Porque de pronto dices, la gente qué va a pensar, si tú no hubieses cantado en ese momento, hubieran dicho sobrada, antipática. O sea, que cante una cancioncita, suéltate unos gallitos. Suéltate unos gallitos. Así me decía, o sea, oye, cántate una, suéltate unos gallitos ahí. ¿Hace una bulla? Sí, un ratito, ahí está la guitarra. Cuando me iba con mi papá, decía, esta es tu guitarra, eso. Y mi papá sentía mal, le estaba cantando. Ay, Tani, Tani, Tani. Escúchame, ¿tu papá te decía que había un almuerzo o algo por el estilo? Claro, pero también a él le chuntaban, pues. Entonces, a partir de ahí yo le decía a mi papá, papá... Déjame pensar. Qué mal pensado. Y le decía, papá, yo ya no quiero ir. Entonces, mejor estar en la casa. Muy bien, muy bien. ¿Tus hermanos tienen también talento? Sí, bueno, mi hermana mayor, de parte de mamá, canta también. Pero ella se va más por lo tropical. Entonces, canta muy bonito, está en orquestas digitales, ahorita está en Chile. Mi hermano, mi hermano menor, también le gusta el canto. Toca también los instrumentos, Carlos. Entonces, ahí va. Ahí hay talento ahí. Hay amor por el arte, por la música. Y eso porque lo has escuchado desde chiquitita. ¿Qué música escuchabas de niña? Sí, te contaba. Mi primera canción que canté a los dos años y medio, que lo tengo... ¿Dos años y medio? En vez de estar aprendiendo la ABC. ¿Dos años? Yo no hablaba a los dos años, me han dicho. No hablaba. ¿No hablabas? No. Bueno, cantaba... Así era caliente, así era pelota, y así no hablaba. Y después hablaba hasta por lo cobro. Cantaba de Nino Bravo. El al partir un... No sabía hablar, pero ella estaba cantando. Entonces, mi papá vio que tenía compás, que trataba de afinar. Ya luego empecé a escuchar todo esto. El play de Rafael, Nino Bravo, de las mujeres. Rocio Jura. Es de las mías. Es de las mías. Claro, Camilo C. Es Camilo C esto. Entonces, me gustó, porque mi padre tenía como que un... Toda una caja de discos. Ajá. ¿De long plays? Claro, pero no era original. Ok. Era el que vendían a Sol en el mercado Belén y Quito. Ok. Entonces, ¿no eran discos? No, era el CD. Ah, CD, CD. CD, ya, ya, claro. Yo todavía vi el CD y el cassette. Ok. Entonces, saqué el disco... Yo me fui con el long play, no. Lo agarraba, ponía en el DVD y me ponía a ver todos los videos de los artistas de la época y me llamaba la atención. Tenía en ese momento ya más grandecita, siete, ocho años, y yo lloraba con los artistas. O sea, lloraba. No entendía de la vida, pero yo ya estaba sufriendo con ellos. ¿No te digo? Con sus historias. ¿No te digo? Alma vieja. Es un alma vieja. Eso es lo que te iba a decir. ¿Quién te hacía llorar más? ¿Quién te emocionaba más? Uy, bueno, Isabel Pantoja. Por eso creo que hay una conexión con ella. Yo agarré un CD de ella y tenía un concierto completo en Andalucía, en Sevilla, Andalucía. Tenía un vestido rojo y cantaba una canción que se llamaba Pensando en ti, que decía, pues no hay compositor, José Luis Perales, y ella cantaba y lloraba. Y yo no entendía por qué lloraba. Entonces, pero a mis ocho años me conectó tanto que, bueno, yo después ya vi que falleció su esposo y que lloraba y esa canción era para él. Claro, y hace todo un disco, creo. Sí, Marinero de Luces, que es por José Luis Perales, y dentro de ese álbum es Pensando en ti. ¿Y cómo es Pensando en ti? Pensando en ti. Es una canción muy, muy linda. Gracias. ¿Puedes escuchar? Sí. Gracias. Sí. Pensando en ti, pensando en ti. Linda, ¿no? Linda canción. Muy conmovedora. No, pero sí, tiene un mensaje bastante conmovedora. Y ya cuando encontré el internet, todo esto, me llevó bastante al corazón. Entonces, es la canción, y ella cuenta, ¿no? Es la canción que le motivó a regresar a la música, que le motivó a hacer este álbum, que es Marinero de Luces, en homenaje a su esposo. Aquirri. Claro, claro, claro. O sea, que es la Pantoja. Bueno, Rocío Jurado también es brutal, ¿no? Es una súper intérprete. No, imagínate si hubiera una voz que quisiera asemejar a Rocío Jurado. Eso sería, porque esas tres voces, de las tres Rocíos, es increíble. Durcal. Jurado y Pantoja. Y Pantoja. Claro. Claro que para mí, la maestra la ha jurado, ¿no? Ese no es claro. Sí, ese es terrible. Acaba de hacer Rosalía una versión en los emis. Se nos rompió el amor. Se nos rompió el amor. Maravillosa. Que es un temón, ¿no? Es un temón. Le salió bien, pero no... No es la Pantoja. No es la Pantoja. Jurado. Claro, no es. No, no es. Le salió bien. Sí, le salió bien. Muy bien. Sí. Pero curioso también que te acerques a la balada siendo tan joven, ¿no? Sí, es algo que me gusta, que me apasiona cantar. Justamente cuando estaba en esto, en esta interrogante de si me voy por el género de las tendencias musicales, no urbano, la salsa, la cumbia, que en realidad yo estaba haciendo ya un proyecto antes de que venga la voz. Ya haciendo caso a lo que me decían, ¿no? No voy a pegar, no vas a pegar, o sea, no vas a pegar. No vas a pegar con la balada. Así me decía, no vas a pegar. Ok. O sea, ¿qué pretendes ser? O sea, no vas a llegar ni a la radio ni a estos dos. Me bajaba, entonces. ¿Con quién hablaba, mamita? Madre, si te contaste. Después te cuento nombre y apellido. Ya, más o menos ya lo sé. Ya, ya. La cosa... Acá iba sin cargar. Está en mi lista de... De los infiernos. Bueno, sigamos, ¿no? La cosa es que cuando hago el proyecto... Es que es verdad, yo tengo una lista para los que se van a ir al infierno. Pero rezo por ello. Eso es lo bueno. Para que no se vayan. Las reglas guayruras se bajan. No, no, no. No, porque los explotan tipo canchita. Ay, ya. No. Imagínate. Ay, perdón. Es que me he conectado con la serie que estoy viendo. Me acuerdo. ¿Cuál estás viendo? Estoy viendo Mi Adorado Demonio. ¿Qué? ¿En serio? Sí. Somos fans de los dramas. Obvio. Oh, ya. Tú también. Claro. Pero faltan los capítulos, ¿verdad? Sí. Lo voy a ver. Me gusta estar en la casa. Bueno, son madre e hija. Bueno, tú estabas yéndote por la salsa. Ay, sí. ¿Verdad? Estaban pensando en el capítulo de Mi Adorado. No, que aparecieron los demonios de estos. No, sí. No, pero muy linda. Te recomiendo ver los dramas coreanos. Son muy bonitos. Voy a mirar. Muy bonitos. Bueno, la cosa es que estaba en este tema de si canto otro, pero dije, cuando lo hacía y estaba en pleno proyecto haciendo, investigando y todo, no me sentía plena. Era como que me gusta, pero no me siento que estoy en lo que yo sé, en lo que yo puedo explotar. Y además la gente no ha visto mucho tampoco. En ese momento habían visto, claro, que la Pantojita, que hacía estas canciones de ella, pero nunca me habían visto a mí como tal, ¿no? Entonces dije, ya no importa. Voy a hacerlo. Perdón a los que estaba trabajando en ese momento, mi equipo de trabajo, mi banda que estaban conmigo. Perdón, pero lo voy a posponer en algún momento, en otra oportunidad será, pero voy a seguir con mi, con lo que tengo en mente, lo que tengo en el corazón. No quiero traicionarme. Ya si no funciona, ya pues no funcionó, pero al menos lo intenté. Entonces cuando viene este programa La Voz, gano gracias a Dios. Ya empiezo mi carrera como Lita Peso. Ya dejé la imitación de lado y empecé a enfocarme. Y dije voy a hacer balada. Y gracias a Dios el público lo aceptó. Le gustó. Mis dos canciones inéditas que lancé el año pasado ya tiene más de un millón de vistas cada uno. Entonces compartir proyecto con personas tan maravillosas que no me dicen no, no, no vas a pegar esto, sino que van confiando. En el proyecto y ya verán lo que pase más adelante. Pero eso necesitaba eso en ese momento, que confíen, que confíen en este proyecto de Lita, en el proyecto que tanto quiero, que tanto amo. Ya después veremos. Yo estoy seguro que la gente que nos está viendo y que está suscrito a TV, por supuesto, pero que está escuchando a Lita, que de pronto no la conoce, pero ha entrado a partir de esta conversación a ver su música y le ha gustado. Lo que tienes que hacer como público es seguir a tu artista, porque muchas veces las radios o los medios no difunden al artista que está empezando, porque tiene sus intereses y tienen sus cosas. Pero si el público lo pide y si el público engancha con su artista y se conecta con su artista, no interesa eso porque para ellos va a ser necesario que el artista esté. Entonces depende de nosotros como fanáticos de Lita Peso, por ejemplo, que la sigamos y que la apoyemos en su carrera. Es la única manera de que nosotros podamos crear una industria de música en nuestro país, ¿no? Se dice, ¿por qué no aparece otra Eva Young? ¿Por qué no? Porque depende de nosotros que apoyemos a gente como tú, con tu talento, ¿no? Gracias. Y que sale fuera y que la gente la reconoce fuera y que ahora va a estar en un escenario como Viña del Mar y que tiene a una maestra a la voz de nuestro país, que es Ebayon, apoyándola por algo, ¿no? No porque le cae bien sencillamente, sino porque la chica tiene un súper talento. Entonces eso del público es el que te tiene que dar el respaldo para eso. ¿Me equivoco, Eva? Para nada, amor mío, para nada. Todo es muy cierto. No son las radios los que te van a dar. Aquí no hay ningún interés de por medio. Yo tengo menos tiempo que ella. Yo ya estoy de salida. Ella está entrando. Y si yo puedo ayudarla y puedo posesionarla, me va a dar mucho gusto de poder lograrlo. Es muy generoso de tu parte. Y ella es muy generosa, ella es muy buena, es muy humana, es hasta cierto punto, es muy obediente. Y de eso se trata, de que si escuchas el consejo de alguien, por gusto no te lo dicen. Ahora, si tú sientes que te lo dicen, te entra tu corazón bonito, es porque no son malas palabras. No es una mala intención, sino al contrario. Yo cada vez que me he topado con algún artista nuevo, lo primero que le digo es cuídate, no hables por teléfono, no grites, no cantes en las notas que no te corresponden, no te preocupes, canta tu estilo. Bueno, ya me tienen a mí señalada, pero es la verdad, porque yo lo estoy viviendo en vida, porque mira, yo he trabajado tres años en radio, tres años y medio en radio, y el acondicionado a mí me mata, a todas las voces nuestras las mata, y encima hablar, te hacen hablar, no como ahora, sino que levanta un poquito la voz, sí, ya no sé qué, ya no sé. Entonces, tres años y medio, me atormentaron, me han quitado diez años de canto. Entonces, por eso tienen que cuidarse, simplemente es lo que yo pido, cuídense. Y sean, y bueno, no sé, menos yo para decirle a la gente, qué cosas es lo que tiene que hacer, pero si tuviese una carrera como la de, como la de Eva, que todos como público, y como, y como, este, fans, y como, este, admiradores, de la buena música, hemos visto, como Eva, de pronto la conocíamos, la escuchábamos, todos la escuchábamos en todos lados, y de pronto su carrera sale, afuera, y de pronto todo el mundo la reconoce, y todo el mundo la respeta, y de pronto llena el estadio de San Marcos, como lo ha hecho por sus 50 años, uno se emociona, y eso es porque ahí hay un trabajo atrás, y hay un cuidado a su carrera, ¿no? Es cierto que de pronto otras voces, seguramente muy buenas, no tienen, ¿no? Claro. Y eso es porque hay que tener un rigor. Claro, una disciplina. Por eso la maestra Eva es una gran referente, no solo para mí, sino para muchas generaciones, que estamos de alguna manera saliendo, emergiendo, y estas figuras como ellas, que son leyendas vivas, porque son leyendas vivas, es realmente digno de admirar, ¿no? Y para mí, el personal es un privilegio poder recibir un consejo suyo, por ejemplo, cuando yo tuve que grabar esta canción, que es la que está seleccionada para Viña, luchadora, le consulté si podía hacer mi coach en la grabación, y ella aceptó a la primera, y de alguna manera yo ya tenía mapeada pues cómo voy a cantarla, ya había tenido un previo, una previa grabación, entonces ella me hizo entender en esa hora, en esas dos horas de grabación, que primero la canción la cuentas, luego te desgarras, y entonces. La primera canción la cuentas. La cuentas. Luego. Cuentas la historia. Exacto. Luego te desgarras. Entonces me dio un giro de 360 grados, ¿está bien dicho? Sí. De 360 grados. Tú di lo que quieras. Di lo que te dé la gana. Un giro a la canción que yo, la verdad, o sea, llegar a la interpretación que llegué, fue gracias a ella. Entonces. claro. No, no, no. Lita va a Viña del Mar, y tenemos que apoyarla. ¿Cómo se hace para votar? Sí, bueno, las votaciones, el público va a tener un rol bastante importante. Las dos primeras fechas que voy a cantar, que todavía no me dicen cuándo exactamente va a ser. Pero entre cuándo, entre cuándo. Sí, bueno, es del 25 de febrero al 1 de marzo. Ok. Voy a estar en la primera o la segunda noche. Sí o sí. Entonces las votaciones va a ser muy fundamental para 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 mí, para mi compañera Rubí también, que está en la competencia folclórica. Este nos va a decir el sistema de votación también. Si es a través de la página web, si es a través de el de una aplicación. Estoy muy pendientes al festival, a las redes sociales del festival de Viña, mis redes sociales también, porque voy a estar diciendo paso a paso, voy a hacer un tutorial para que el público pueda pueda votar. Y eso lo podemos ver en tus redes. Así es. Pero la gente que sigue a Lita, que la conoce de pronto por la tele, que la ha visto como la pantojita y la quiere y la reconoce. Es más que la pantojita, es una intérprete de verdad, natural, con voz propia, que tiene cosas que decir y que además va a pararse un escenario con nuestra bandera. Y tenemos que apoyarla. Tenemos que apoyarla porque es buena, además. Entonces hay que estar atentos al festival de Viña del Mar, que va del 25 de febrero al 1 de marzo. Entre esas fechas, ella va a tener dos noches. Y el sistema de votación lo vamos a averiguar siguiéndola en sus redes. Así que vámonos al Premium para seguir conversando y para reforzar todavía cómo hay que votar. Vámonos al Premium de Ibao TV. Si te gustó el contenido, únete al Premium de Bava TV, el Bava Team. ¿Qué cosa es lo que tienes que hacer? Nada. Unirte, nada más. Y vas a recibir contenido exclusivo. Sé parte de mi comunidad y recibe material especial solamente hecho para ti. ¡Gracias! 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 Gracias.